Y hoy tenemos de invitada la ensayista, escritora, acaba de publicar además la audacia y el cálculo sobre el kirchnerismo, sobre Néstor Kirchner, en verdad, ¿no? Beatriz Arlo. ¿Cómo andás, Beatriz? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Vos sabés que acá en la vuelta, a propósito de las elecciones de octubre, un poco también porque ahora está todo tan cantado que decidimos hablar más con intelectuales y distintas corrientes de pensamientos que ponernos a charlar con los candidatos específicamente, que es la típica nota de entrevista de campaña, que no siempre te dice demasiado, ¿no? Pobres candidatos. Se aburren, ¿no? Ya bastante mal les está yendo y además vos no los llamás. No, pero pensamos que era como un buen momento para corrernos un poquito, por lo menos un rato, ¿no? Y pensar en qué estamos. ¿Vos cómo te parece que está el país? ¿Qué sensación te provoca? Sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿te angustia? ¿No tanto? ¿Qué sensación te deja? No, no me angustia. Tengo una sensación como que me hace pensar a la que sentía a mediados de los años 90, por razones inversas. Es decir, digamos que yo era opositora en los 90 y soy opositora ahora, pero fui en los 90 opositora de una manera y ahora de otra. Pero por razones diferentes me hace pensar en los 90 a esas elecciones del 95 donde Menem arrasó. Y uno le preguntaba a la gente por quién votaste y la gente decía, no, yo por Menem no voté. Es decir, el 50% no se encontraba en ninguna parte. Había que levantar las maldosas y no encontrabas el 50%. Ese 50% está y sabemos que está y sabemos dónde está ese 50%. Por un lado está en las zonas más pobres de la población argentina que han consolidado su compromiso histórico con la identidad peronista, que ya no es la identidad de Eva, ni de Juan Perón, ni nada. Es una identidad que mezcla un poco de clientelismo, un poco de respeto y de dignidad, un poco de redes sociales que están funcionando donde el Estado no funciona. Es decir, que mezcla muchas cosas y que son necesarias para la vida de los pobres. Y entonces ahí uno respeta ese voto. Y después está en ese 50% está ese voto de las capas medias que sabemos que les está yendo muy bien. Que de capas medias sobre todo que tuvieron un gran susto en el 2001. Más que caer, pensaron que iban a caer. Más que caer en el sentido estricto del término, aunque también cayeron, pensaron que se les iba a venir el mundo encima. Y al estar en esta situación económica, con ingresos muy considerables, esas capas medias, sin duda convalidan una situación. Pero vos decís que yo pensaba el otro día, cuando fue lo del 95, la comparación del segundo mandato de Menem. Porque uno de alguna manera pareciera que este es como el primero de Cristina Kirchner. Como que el del primero Néstor con el primero de Cristina Kirchner se han fusionado en la percepción. Y decía que la del 95 tenía más que ver con el miedo, con el sentido del crédito y una situación ya bastante angustiosa. Donde había una porción importante de la población que empezaba a pasarla muy mal con el desempleo y todo. Acá se ve una situación como la que marca vos, donde cualquier de los políticos, incluso los opositores, te dice hoy. Con asignación universal por hijo, los planes cooperativas, todo lo que es el segundo cordón del conurbano. Y toda la población más postergada se siente que le han dado algo importante. Y se lo reconoce a este gobierno. Y es más por la positiva que por el miedo, siento yo, que era la del 95. Yo no sé si en el 95 los que tenían miedo eran ya las capas medias. Estaba cayendo gente, pero no sé si las que estaban cayendo aceleradamente eran las capas medias. Sino que estaba cayendo esa misma gente que iba a seguir votando a Menem. Los pobres, los pobres que se convertían en muy pobres, los casi pobres que se convertían en pobres. No sé si estaban cayendo ya en el 95 las capas medias. Es los años de los viajes a Miami, del DM2, del dólar uno a uno. Un invento venenoso que las capas medias sostuvieron como si fuera una página de la Biblia, una página del Corario, una página del Talmud encuadernada. Juntas las capas medias crecieron en esto. Tanto que la alianza tuvo que decir, voy a sostener el uno a uno, porque si no sabía que no le iban a votar ni los caranchos. Entonces, no sé si estaban cayendo ya las capas medias. Bueno, esto es fácil de averiguar. Pero, o sea, que no sé si había miedo en las capas medias. Después ya la situación se acelera y ya en el 97 ha cambiado. La sensación que yo tengo, para volver al presente, de algún modo, es que se han consolidado de una manera extraordinaria, sin los problemas que tenía Menem en el 95, que ya se venían venir. Eso sí, esta es la gran diferencia. Primero Menem ya había rematado todas las riquezas argentinas que había podido rematar, en remates que hoy estamos viendo las consecuencias de cómo se hicieron. Es decir, que le quedaba poco por rematar, ya estaban en marcha los que le quedaban, ya estaban en marcha por rematar. O sea que ese gobierno estaba de algún modo de salida, aún en el momento en que ganó la mejor elección. Claro, pero además tenía un déficit enorme, que financiaba con puro endeudamiento, era como patear la pelota, ya estaba como en una bola de nieve. Ya estaba de salida, para el que pudiera verlo, tampoco. Mientras que el plebiscito, el 50% que se ha gestionado hoy, es un gobierno que le está yendo muy bien. Claro. Le está yendo muy bien, y no conozco ningún economista que me diga mañana le va a empezar a ir terriblemente mal. Los economistas dicen que hay que tocar aquí, hay que tocar allá, si no se tocan estas dos cosas juntas puede suceder aquello. Ojo con la inflación, el contexto internacional puede no ser tan bueno, pero sí, no, no, hay un escenario... Ningún economista lo dice, yo no sé nada de economía, por tanto lo que hago es escucharlos, leerlos y ver qué piensan. Por tanto están en un contexto... Te dicen que los superávichas no son tales, empiezan a observar un poco más la balanza comercial, pero es cierto, no es un escenario donde todos te digan hay alertas rojas. Nadie dice eso, me parece. Entonces, están en un momento de una concentración de poder muy grande, a la cual el peronismo no sabe resistirse, para decirlo con un eufemismo. El peronismo no es que no sepa resistirse a la concentración de poder, le encanta la concentración de poder. Yo diría que vamos a un fuerte unicato, un unicato presidencial. No solamente un unicato sobre la figura de la señora, sino un unicato presidencial. El presidente, el ejecutivo como figura va a ser fundamental. Y si las elecciones de octubre salen como se supone que van a salir, van a tener una mayoría parlamentaria que puede incluso impulsar los experimentos de reforma de la constitución, para el cual necesitas el 60% de los votos. Ahí no llegás con el dos tercios, con la composición actual. Lo que sí podría pasar es un poco esto que decís, tendría que volcarse todo lo que hoy es peronismo disidente, volver al calor del oficialismo. Digamos, este fenómeno que hoy es Felipe Solá, tendría que extenderse mucho, como para que... Porque si el resultado de la primaria fuese el resultado del día de la elección, obtendría dos o tres más que el quórum en la Cámara de Diputados y una minoría también, un poquito para tener el quórum propio del Senado. Pero no llega a dos tercios si no contara con aliados de otros partidos o que hoy forman parte del peronismo disidente. Que no estuvo para la ley de medios. Los socialistas, digamos, fueron a un lado. Los tuvo para la ley de medios. Porque ahí empieza el chantaje moral que hizo el gobierno cuando quiso sacar la ley de medios. Que es decir, estamos con la ley de la dictadura, tenemos que descentralizar. Yo estoy totalmente de acuerdo con que un diario no pueda tener televisión. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora fue un chantaje moral para sacar los votos que necesitaba. Entonces yo no sé si no va a comenzar el discurso de decir ya sabemos que las inestabilidades de estas repúblicas son inestables, que la estabilidad puede ser una república parlamentaria, donde haya una gran articulación. Y ahí empiezan a hablar de lo que no hicieron en diez años. Una gran articulación y diálogo con la oposición. Y la presidenta sería, la canciller o primera ministra. Advertirse el riesgo hegemónico, digamos, la tentación de la perpetuación ahí. La palabra hegemónica, yo trato de usarla menos, pero advierto una posibilidad que el 60% de los votos no lo tendrían, pero pueden establecer un chantaje sobre principios morales y políticos. Tengo miedo a eso. ¿Tan ingenua es la oposición o el socialismo en el caso de la ley de medios para someterse a esto que vos definís como un chantaje moral? Porque da la sensación, así como decís, que bueno, son ingenuos y frente a la palabra dictadura votan todo. Yo no diría que son ingenuos, me parece que el Frente Amplio Progresista tiene una cantidad de gente extremadamente respetable, digamos. Y como el voto no es secreto, yo voy a decir, los voy a votar. Vos vas a votar al Frente Amplio Progresista. El otro día estuvo Tomás Abraham, que está trabajando cerca de Wiener directamente. Bueno, estaba Foster, que bueno, obviamente sabemos todos a quién vota. Y Caparrós, en realidad, alguna vez ha dicho que votaba Pino. No sé ahora que no está más Pino, pero votás al Frente Amplio. Mi única duda es llevar a algún diputado de la coalición cívica al Parlamento que le faltan algunos decenas de miles de votos en diputados por Buenos Aires. ¿Por la provincia? No, 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 por la ciudad. ¿Por la ciudad? Ah, dale, falta. Pero ahí está Patricia Gull. Fernando Iglesias, que es el que le faltan algunos miles de votos y que ha sido un buen parlamentario. Esta es mi única duda, o sea, que no es para hablar mal del Frente Amplio Progresista. Digo, así votaron. Así votó el Partido Socialista, con la cuestión de que le dijeron esta es la ley de la dictadura. Hacía 30 años que estaba la ley de la dictadura. Habían gobernado sucesivos gobiernos con la llamada ley de la dictadura. Y se sometieron a esa presión, digamos. No sé si son ingenuos, es decir, sobre gente honesta es muy fácil hacer presión. Sobre lo que es difícil hacer presión es sobre delincuentes y gente deshonesta. Si Cristina gana, como todo parece que va a ganar, va a ocurrir algo extraordinario que son tres periodos consecutivos en tiempos democráticos, ¿no? Una misma fuerza política, algo que no tuvo ni Perón. O sea, como para entender el grado de concentración que va a tener el próximo gobierno o por lo menos de consolidación. Vamos a ver cómo lo maneja. Y se consolida también, si uno mira al 83 para acá, el hecho de que los radicales no han podido terminar ni un mandato. No es culpa de Cristina Fernández de Kirchner que esto ocurra, digamos, que no haya una oposición sólida. Pero ¿te preocupa, digamos, la falta de una alternancia real vista a lo largo del tiempo? Me preocupa la falta de una alternancia, pero bueno, no me preocupa lo suficiente como le preocupó a la oposición en 1951 cuando Perón ganó con el 62% de los votos dijeron, bueno, golpe de Estado. Y empezaron a prepararlo. Por suerte en la Argentina hemos aprendido que si mañana lo tenemos a Máximo y a Florencia en fórmula conjunta, sucediendo a Cristina, diremos, si ganan serán Máximo y Florencia o Florencia y Máximo, o Vudú y Florencia, en fin. Hemos aprendido que es así. Porque lo que sucedió después de la selección de octubre del 51 es que cuando Perón sacó esa mayoría gigantesca del 62%, ahí se empezó a consolidar el fragote que terminó en el golpe del 55. O sea, la Argentina ha aprendido que eso no se hace más. Ahora, por supuesto me preocupa el unicato y me preocupa un unicato de un partido que tiende al unicato como es el peronismo, quiere decir que tiende a la concentración de poder, que sus tradiciones no son tradiciones pluralistas. Lo estoy diciendo con esto de ser un partido antidemocrático. Dentro de la democracia hay partidos de tradiciones más pluralistas y partidos de tradiciones menos pluralistas. Esto es lo que estoy diciendo. El peronismo es los de tradiciones menos pluralistas. El único pluralismo que soporta es el que contiene adentro. Por eso siempre el peronismo hace esos esfuerzos de hacer entrar adentro de su propio movimiento a los otros. Pasó con los demócratas cristianos, pasó con los socialistas de la provincia de Buenos Aires, Oscar González, el muchacho este Rivas, el que quedó paralítico. Es decir, hace el esfuerzo de meter adentro porque el único pluralismo... Bueno, la concertación con los regales, claro, que mencionabas. Efectivamente. El que soporta es el que tiene adentro porque sabe que ese finalmente se resuelve verticalmente. Que es un movimiento de carácter vertical con muchas alas, digamos. Entonces, esto sí me preocupa. Me parece que hace un sistema político muy poco variado, pero yo no sé cuánto le preocupa a los votantes esto. En una realidad que no es solamente argentina, en la cual la preocupación por la política y el interés por la política y sobre todo por este nivel institucional de la política es extremadamente bajo. Claro, porque uno ve Joclender y los escándalos, discrecionalidad en fondos públicos y darían la sensación de que nada de eso termina siendo un argumento suficiente para el cambio. Digamos, la oposición no logra ofrecer motivos movilizantes para el votante en términos de alentar un cambio. Por una parte. Y por la otra parte, el peronismo funciona, y yo creo que el queserismo es una de las variantes históricas del peronismo, funciona como las aguas del Jordán, donde se bautizaban, donde se hacían los primeros bautismos. Una vez que entras, quedas bautizado. Punto. Hoy estaba leyendo en la revista Criterio un muy buen informe sobre Zaffaroni. Zaffaroni figuraba en las listas de Madres de Plaza de Mayo como uno de los 453 jueces de la dictadura. Bueno, de repente quedó bautizado, pasó por un Jordán, Jordán Derechos Humanos, pasó por ese Jordán y quedó libre de eso. Digo, yo no soy revanchista, no estoy pensando que hay que hacer revanches. No, no, pero por ejemplo, Elisa Carrió, que ocupaba un cargo por la edad, incluso de mucho menor jerarquía, que tenía algún puesto en la justicia en el Chaco, en tiempo de la dictadura, se lo han tirado y recriminado muchísimo. Y es cierto que Zaffaroni fue uno de los jueces que estuvo durante los tiempos de la dictadura. En el tema de Derechos Humanos uno ve a funcionar mucho eso. Ahora con Ebe Bonafini también, ¿no? El hecho de que una militancia en temas de Derechos Humanos te legitima ante cualquier otra cosa. Sin duda, salvo algunos casos, yo creo que Verbisky ha tenido una disidencia fuerte con Carlotto por la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y que ahí se ha quebrado una relación, por ejemplo. Sí, 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 pero... Salvo algunos casos, pero muy puntuales y de alguien que se siente muy legitimado, muy legitimado como es Verbisky.